17 sobre las 10 de la mañana en estos buenos días del día de Nochebuena, hoy 24 de diciembre, pues no abandonamos las buenas costumbres. Las buenas costumbres nos llevan cada lunes a hablar de CardioCenter, de Wellness CardioCenter. Hoy no están aquí ni Pablo, ni tampoco está Carlos, ni está Tomás, están todos con sus familias, han viajado para pasar estos días de fiesta. Pero seguramente recordarán que el pasado lunes hablábamos de que íbamos a tener un... bueno, pues íbamos a hablar de los resultados que da el hacer un buen tratamiento, se puede decir, hacer ejercicio, poner mucha fuerza de voluntad para poder conseguir las cosas. Y qué mejor que nos explique, o mejor ver y conocer, que nos explique un testimonio directo de alguien que se está sometiendo a lo que son los programas de distintos programas de ejercicios que lleva a cabo en CardioCenter como nuestra compañera Manoli Lemos. Manoli, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Dentro un poquito estás tú aquí también con tu programa. Eso esperamos. Lo hemos comentado en varias ocasiones, en varias semanas, y es un caso evidente de cómo con un buen programa de ejercicios y un seguimiento, y sobre todo con voluntad por parte de la persona, se pueden conseguir las cosas. Y por supuesto con una buena también vigilancia, se puede decir, y un seguimiento desde el punto de vista cardíaco, que es fundamental en todo esto. También, aparte de dar los buenos días a Manoli, a Rafael García de la Borbolla Fernández, que es cardiólogo de Wellness CardioCenter. Muy buenos días, Rafael. Buenos días. Encantado de saludarte. Igualmente. Y a los dos, feliz Navidad. Gracias, igualmente. Igualmente. Bueno, Rafael, siempre hemos hablado aquí con Tomás, con Carlos, con Pablo, con todos. Se habla mucho del ejercicio, de los sistemas programados dentro de CardioCenter, pero todos insisten en lo mismo. Aparte de ser el primer y único centro que tiene la recuperación cardíaca, bien para personas que han padecido cualquier tipo de patología cardíaca o incluso trasplantados y operados del corazón en CardioCenter pueden hacer una recuperación cardíaca, es fundamental que a la hora de someterse, precisamente como hace Manoli, a estos tratamientos, a estos ejercicios, una vigilancia y un seguimiento especial a lo que es el propio corazón, ¿verdad? Eso es, como tú bien has dicho, es fundamental. Por un lado está lo que comenta Manoli o cualquier persona que quiera ir a hacer ejercicio físico, que sea una persona sana, ¿no? Y por otro lado está lo que tú has comentado, ¿no? Gente que tiene algún padecimiento cardíaco y que quiere hacer ejercicio o bien necesita hacer ejercicio. En ese tipo de personas es lo que es fundamental un control directo de profesionales dedicados al mundo del corazón, ¿no? En este caso, pues, nuestro centro, como tú bien has dicho, es el primer centro de la medicina privada de Cádiz que se dedica a hacer rehabilitación cardíaca. Si quieres, vamos, de este tema podemos hablar un rato largo o... Por supuesto. Es importante que se sepa, sobre todo por a los muchos esfuerzos, incluso innecesarios, que sometemos a lo que es el motor de nuestro organismo, que es el corazón, sin pensar las consecuencias que puede traer con ello. Exactamente. Bueno, yo creo que el tema de la rehabilitación cardíaca tiene un punto de partida que es cuando alguien sufre un infarto de miocardio. Eso es, pues, un golpe en una persona que hasta el momento habitualmente era una persona sana y puede ser cualquier persona. Todos tenemos casos cercanos, ¿no? Y además con edades, pues, en el que están en periodo de actividad, ¿no? Pues, gente que a partir de los 40 años, incluso a veces antes, pero sobre todo a partir de los 40, 50 años, sufren ese golpe que es como un mazazo en su vida. Y entonces ahí hay un antes y un después. Y depende de cómo lleves tú ese antes y eso, o sea, cómo lleves tú ese después, tu vida puede llevar un camino u otro, ¿no? Y entonces ahí es fundamental el tema de la rehabilitación cardíaca. Esto es algo que en los papeles se conoce desde los años 60, pero que en España, pues, se realiza muy poco y en los últimos años se ha visto que es algo realmente importante. Una persona sufre un infarto de miocardio y está ingresado a un hospital, pues, en torno a una semana, diez días, recuperándose en la fase convalesciente aguda, por así decirlo. Y a partir de entonces es cuando juega un papel importante la rehabilitación cardíaca. Es importante pues ver qué secuelas te quedan después de un infarto, ¿no? Hay infartos que prácticamente no dejan secuelas y otros que dejan el corazón muy debilitado. Pues no es lo mismo un corazón que tiene una función del 30% después de un infarto que un corazón que se ha quedado igual. Ahí es donde es muy importante saber en qué grupo estamos, ¿no? Y una vez que estamos ahí, hay una primera fase que nosotros empezaremos a realizar en el centro a partir de este año 2013 que ahora comienza, en la que estás dos o tres meses con un seguimiento estrecho, con una valoración psicológica, nutricional, para la opción cardiológica y un programa de ejercicio totalmente individualizado, ¿no? Para esa persona. Como te decía, pues no es lo mismo una persona que no tiene ninguna secuela que una que tiene secuelas importantes. A esa persona hay que estar más encima, hay que limitarle más el esfuerzo y a partir de ahí, pues, ya hay que hacer una fase de ejercicio ya de por vida. O sea, una persona que tiene un infarto tiene que cambiar radicalmente sus hábitos de vida porque está claro que lo que había, lo que hacía antes no le ha ido bien, ¿no? Entonces, tiene que cambiar su hábito de vida y es fundamental que no lo haga por su cuenta, sino que lo haga en un sitio en el que esté controlado y esté vigilado porque, si no, las consecuencias pueden ser peores. Se suele decir, doctor, que de forma gráfica, para entendernos, que todos, igual que hay pequeños movimientos sísmicos que no notamos, durante nuestra vida sufrimos, podemos sufrir muchos pequeños infartos que ni siquiera percibimos, pero ocurre así. Hasta que finalmente es como si, no sé, me va a corregir el doctor, pero para que la gente se entienda. Como si se cerraran pequeñas calles, se fueran cerrando hasta que llega una avenida principal, que es cuando realmente se tapona y es cuando realmente sufrimos el infarto grande. ¿Se puede definir más o menos así? Es una forma, yo creo, sí, para la gente, ¿no? Para que se entienda la gente. Para que, digamos que, haciendo un poco el símil que te hice de las calles, el corazón tiene tres arterias principales, que serían las calles que tú comentas y, efectivamente, pues cuando se te cierra una de esas arterias, pues deja de llegar sangre a un sitio que tiene que llegar sangre, que es un músculo, y ese músculo pues se muere, se necrosa, como decimos. ¿Y podemos sufrir pequeños infartos, muchos durante nuestra vida? Eso, exactamente, no es así exactamente. Es verdad que hay cierto tipo de pacientes, como por ejemplo los pacientes diabéticos que tienen alteraciones sensitivas y pueden sufrir infartos silentes, aunque no es lo habitual, pero puede suceder. Y esos pacientes no darse cuenta y a nosotros pues nos pasa, ¿no? A lo mejor que alguien viene al cardiólogo, nunca había ido, y de repente vemos que ha tenido un infarto y él no se ha dado cuenta. No es lo habitual. Esos son casos raros, pero bueno, suceden, lo vemos cada cierto tiempo en nuestra práctica diaria. El caso de nuestra compañera, dirán ustedes, ¿qué hace Manoli? ¿Por qué está aquí? Pues muy sencillo. Manoli, en su momento, bueno, pues yo no soy médico, pero por una alteración de su metabolismo, pues ella tiene un peso quizás, o estimaba que tenía un peso muy por encima del que debía tener. Su intención era totalmente otra. Se le intentó convencer aquí los que la queremos, que somos muchos y que llevamos mucho tiempo trabajando con ella, de que debe intentarlo por otros medios. Se puso en contacto y habló aquí un día con los responsables de Cardio del CETEN y la invitaron a que probase. Así lo hiciste, con una fuerza de voluntad realmente encomiable. Manoli se puso, no sé cuánto tiempo hace, Manoli, que te pusiste ese... Pues sería en noviembre, me parece. En noviembre. En noviembre. Y en ese tiempo, Manoli, tu vida ha cambiado, se puede decir que de forma, digamos, que notable. Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí. Antes de seguir con los míos, quiero retomar lo de los enfermos de Cardio, pero un segundo de nada, Guillermo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Que comentando con una persona que le había dado un infarto y que está en el gimnasio, en Cardio Center, dice que es que desde que le operaron vivía un poco con miedo de no hacer esfuerzo y de intentar ir lo más relajadamente posible por la vida y no hacer esfuerzo ninguno, ni deporte, ni gimnasia, ni nada, porque tenía pavor a hacer algún ejercicio que le pudiera provocar un infarto o cualquier otra cosa, si vivía esa persona obsesionada, ¿no? Y también le advierto a esa persona que me lo comentaba, de allí de Cardio Center, en la vida, porque una persona que le gusta el deporte, dice, pero claro, como están vigilados, como tú decías, constantemente por los grandes expertos, que no son cualquiera, son personas. Es un gran cardiólogo, el doctor. Es uno de los grandes cardiólogos gaditanos, ¿no? Y que se pasa todos los días, pues, ahora viene, por ejemplo, de un viaje del norte de España, ¿no? Sí, sí. Rafael, bueno, pues, le ha cambiado la vida, porque de estar inactivo, de estar cogiendo peso, a poder utilizar los músculos, las partes del cuerpo que no le había dañado, ¿no? Por aquel infarto, pues, dice que ha vuelto a revivir. Una de las personas, una de las muchas personas que están allí, ¿no? A ver, como siempre tenemos al lado nuestro los entrenadores personales, que sin nosotros decir nada, pues, saben cuando ya estamos cansados y estamos a punto de tirar la toalla, y yo no sé cómo, yo no sé cómo, se buscan las mil y una cosas, nos enseña, por ejemplo, a mí, lo que me pasa a mí un día, yo no podía más en la cinta. Yo no podía más, señoras y señores, era horrible, 25 minutos ahí, yo no podía, por los 15 minutos yo ya no podía más. Y él, pues, me vería de lejos, que estaba a punto de, pues, me vino con un orden, con un portátil, me empezó a enseñar una concentración de atleta que hubo en el Sahara, y empezó a contarme, a hablar yo andando en la cinta, y él contaba, oye, que me vine arriba y terminé, bueno, 95, 30 minutos, ¿eh? Esa es la profesionalidad, ¿no?, de las personas que están ahí, que están pendientes de ti, ¿no? Cuando estás haciendo un ejercicio, tampoco te abandonan, porque dicen, no, Manoli, tienes que mantener la espalda recta, un poco curvada, o las piernas no tan derechas, ¿no?, un poquito, porque, claro, es, no hay que hacer el ejercicio de cualquier manera, porque puede dañarte, ¿no? Exactamente, sí, sí, eso es evidente. El caso, como decíamos, era que queríamos demostrar, aquí hablamos muchos, todos los lunes hablamos de los beneficios de hacer deporte, y, por supuesto, de la eficacia de los distintos programas de actividad física que se imparten en Cardiocenters, siempre controlados por médicos, como es el caso del doctor Rafael García de la Borbolla, que es uno, como bien decía Manoli, si no es el mejor de los mejores cardiólogos, el mejor de Cádiz, y dicen que es uno de los mejores de Andalucía. Es un cardiólogo, gran cardiólogo, un hombre, además, muy demandado, por cuanto su... es muy joven, como pueden comprobar, por una experiencia conocida al profundo de todos los temas del corazón. Y Cardiocenter, su propia palabra lo dice, centro de cardio, en recuperación cardíaca, lo único que lo hace, y, por supuesto, el seguimiento a las distintas personas que no tienen por qué estar enfermas, simplemente por hacer deporte, que se les hace un seguimiento. Como decía Manoli, pues ella quería hacer otro tipo de cosas, ella quería lo que se llama como la medicina impasiva, quería la cirugía. Y aquí se le convenció de que no era bueno, que no era... Bueno, me lo recomendó un médico, ¿eh? Ya, pero... Porque había estado toda la vida con dietas, con de todo, y siempre lo multiplicaba. Una vez que terminaba la dieta, lo multiplicaba por cuatro. Yo no quería ser cuando llegué... Pero todo no era la dieta, Manoli. Yo no quiero, ya lo sé, yo no quería llegar cuando tenga la edad de mayor, aunque tenga 28 años. Muy jovencita, Manoli, muy joven todavía. Bueno, pues yo no quiero ser una de esas personas que no pueden andar, que no quieren salir a la calle porque se sienten mal, tanto interior como exteriormente, ¿no? Y cada vez que yo veía a una persona gruesa, casi sin poder tirar de las piernas, yo me moría de pensar que yo el día de mañana fuera una persona de este tipo. Yo quería disfrutar y vivir cuando, si Dios quiere, llegue a la jubilación y la coja de la vida, ¿no? Y de no toda la vida trabajando, sino ya después disfrutar de mi tiempo. Pero hay otra cosa que tú comentabas. Aparte de, bueno, pues de perder ese... Que todos tenemos ese peso que nos sobra siempre, un poco. ¿Has conseguido algo que tú, por ejemplo, decías, y comentamos aquí diariamente que estamos muchas horas, algo que tú, por ejemplo, no podías hacer anteriormente? ¿Has ganado en agilidad? ¿Has ganado en confianza en ti misma? ¿Has ganado en tu propia seguridad? ¿Haces cosas que no hacías hace escasamente un mes y medio o dos meses? ¿Tú que has estado detrás de mí en mi casa, Guillermo? ¿Cómo? ¿Tú que has estado detrás de mí en mi casa? Yo no, en absoluto. Pues la verdad es que sí, todo eso. Todo eso y muchísimo más. Yo quería cortar por lo sano, por la operación bariátrica, y quitarme ese peso de encima. Y ya estar segura de que nunca jamás iba a recuperar los kilos que perdiera. Porque yo lo que quería era una tranquilidad después de estar a dieta desde que tenía 15 o 16 años, ¿no? Y yo parece que Dios me lo han puesto delante porque la verdad es que me ha cambiado la vida. Cuesta trabajo porque una persona que no está acostumbrada, ¿no? Claro, claro. A hacer deporte. Yo jugaba baloncesto cuando estaba en el colegio y alguna vez hice gimnasia, pero bueno, no es mi habituada, además no me gusta, la verdad. Yo creo que eso lo comentamos el primer día, ¿no? Que la persona que está habituada a hacer deporte no necesita, bueno, va al gimnasio porque quiera, pero no necesita porque es una persona que tiene genéticamente configurado para hacer deporte. El problema y el que necesita este tipo de centros es el que no está acostumbrado a hacer deporte, que es el que le cuesta, mira el reloj y dice, ahora tengo que ir yo a... Y cuando está incluso ahí, pues no le apetece, por lo que decía, ya no puedes llevar corriendo 15 minutos. Y si tienes a alguien al lado que te anima, que te da el impulso ese y dices, pues venga, un poquito más, un poquito más, pues ahí es donde tú notas realmente el papel de un entrenador personal, el papel de alguien que está encima tuya, porque te ayuda, te da ese empujoncito que tú a lo mejor por tus circunstancias de la vida, pues no lo tienes, ¿no? El que está acostumbrado a hacer deporte es un tío que se va a correr solo a la playa, se va a llueve para trueno o hace deporte, se busca, se cambia de ciudad y busca un sitio en la otra ciudad para hacer deporte, pero la gente que no está acostumbrada a hacer deporte, pues a la mínima, pues buscan, dice, bueno, ya, paro ahora, porque siempre te estás buscando una excusa para no hacerlo, ¿no? Yo creo que en este tipo de perfiles en el que es fundamental un centro como el nuestro, ¿no? Claro que sí. En el que te dicen, mira, no te preocupes, porque aunque tú no estés acostumbrado, vamos a estar al lado tuyo y tú vas a poder seguir haciendo ejercicios físicos, ¿no? Muchas veces el que un doctor, con todos los respetos del mundo, a todos los colegas, tú y yo, Rafael, bueno, pues que le hayan recomendado precisamente que la forma de atajar lo que a ella, bueno, pues no es que le amarga la vida, pero sí la condicionaba en muchos aspectos. No, pero perdona, perdona, y no solamente amargar en muchos aspectos. No, digo condicionarte la vida. Sino que es también lo que te viene, son muchísimas enfermedades con los años y con las calorías, por ejemplo, la diabetes, que ya estás en el máximo de lo bueno y el siguiente paso es ya tener diabetes, ¿no? Yo no tengo colesterol, gracias a Dios, ni triglicéridos, ni nada de esas cosas, pero sabes que son cositas que ya luego con la edad, con las hormonas, con la menopausia que viene, y quitarte enfermedades también de encima, ¿sabes? Pero quiero decir, precisamente, quiero decir con eso, que todos esos son, se pueden decir, doctor, los beneficios que puede traer ese tipo de operaciones, una operación que también conlleva riesgos, evidentemente. Merece muchas veces la pena pagar la factura de los riesgos que se corren a la hora de operarse que intentarlo por la vía, yo entiendo, no lo sé, me puedo equivocar de lo más sano, que se ejercita tu cuerpo, acostumbrarlo a hacer ejercicio y de forma sana, ir estando, en primer lugar, más contenta contigo misma, más que por la apariencia física. Hombre, en medicina siempre, de entrada, se empieza por los tratamientos menos agresivos, ¿no? De entrada, se intenta ser conservador. Lo que pasa es que hay casos que, haciendo las cosas bien, haciendo ejercicio, pues no consiguen nada. Entonces, en ese tipo de paciente, pues sí está indicado, a lo mejor, tener un tratamiento un poco más agresivo. Todos sabemos que entrar en un quirófano tiene un riesgo y depende del tipo de cirugía, pues el riesgo es mayor o menor. En este caso, yo la verdad que no es mi campo de acción la cirugía bariátrica, pero sí es una cirugía que tiene sus riesgos y que está indicado para un grupo determinado de personas, que por lo que sea, pues no tienen otra forma de adelgazar por una serie de trastornos que tienen. Y entonces, en ese tipo de pacientes, pues sí está indicada. No es el caso de ella. Por el momento, yo creo que no. Además, ella solo en dos o tres semanas ha perdido seis kilos. En dos semanas. En 15 días. En 15 días ha perdido seis kilos, de forma totalmente natural. Exactamente. O sea, que yo creo que... Manuel es un ejemplo claro de que de forma conservadora, por así decirlo, entre comillas, pues la cosa puede mejorar bastante. Además, que no iban ni todos los días al gimnasio, miércoles, jueves y viernes. Pero claro, teniendo cuidado también con la comida, que es muy importante, la alimentación. Es muy importante, la dieta. Ahí hay también fabulosos nutricionistas. Exactamente, en otros centros tenemos un nutricionista. Felipe Moza. Exactamente, que es un tío fantástico y que está encima también de la gente y se encarga un poco de dirigirle en ese tema importante como es la nutrición. Hay que recordar que al Cardio Center no van ni personas enfermas, ni personas con problemas. Va todo el que quiere. Todo el mundo. Hasta deportista de élite. Claro, porque tienen un sistema programado y totalmente personalizado de esos entrenadores personales y los médicos que hacen, como el caso del doctor, que hace un seguimiento, están allí permanentemente con las personas que quizás con algunas que tienen un mayor riesgo, tienen una mayor dificultad, precisamente para evitar, como le ocurrió aquel día, de que Manoli a los 15 minutos se viniese abajo en la cinta. Intentar motivarla, incentivarla para que ella continuase el ejercicio. Yo también sé de una vez que te ocurrió, me han dicho... Me han dicho... No, nada. ¿Qué le ha contado? Nada malo. Sé de una vez que te ocurrió... Me refiero a lo de la agilidad. Parece que es algo tan tonto, pero es algo fundamental. Y por eso decía que tú en tu casa lo has conseguido. Un día la pusieron a hacer ejercicios, querían que hiciese ejercicios en el suelo y Manoli decía que ella no podía hacer ejercicios en el suelo. No, yo al suelo no me tiro, ¿eh? Yo hago todo lo que quiera, pero al suelo no me tiro. Porque no voy a poder moverme. Y le dijeron, tú tírate que te vas a poder mover. Manoli hoy se tiende en el suelo, hace ejercicios, se levanta, se vuelve a levantar y se vuelve a tirar. ¿Es cierto? Claro que sí, claro que sí. Y mejor que nadie. Y más rápida que nadie. Y lo que voy a conseguir, ¿eh? Y lo que voy a conseguir, sí. El ritmo cardíaco de una persona como ella, concretamente... También vigilado, siempre haciendo el deporte. Exactamente, tiene puesto. El ritmo se tiene que alterar. ¿Nota el corazón cuando no está acostumbrado a un cierto sobresfuerzo? ¿Cuándo se le somete a él? Sí, claro, claro. Y eso se ve claramente cuando nosotros hacemos una prueba de esfuerzo, ergometría, ¿no? Es el nombre. Pues tú notas claramente que la persona que no está habituada a hacer ejercicio físico aumenta su frecuencia, se taquicardiza, o sea, aumenta su frecuencia más rápido de lo normal. Y eso va cambiando con el entrenamiento. Eso se nota. Hay gente que no está acostumbrada a hacer ejercicio que lleva tres minutos haciendo ejercicio y el corazón se pone ya muy rápido. Eso, cuando vas entrenándolo y entrenándolo, pues rápidamente se modifica. O sea, el corazón se adapta perfectamente a lo que el cuerpo le pide. El corazón se va adaptando al entrenamiento y se va desadaptando. Igual que si tú entrenas, el corazón se adapta, si desentrenas y dejas de hacer ejercicio, vuelves otra vez a como estaba. Por eso es importante no solo llegar, sino mantenerse. Efectivamente. O sea, hay que llegar a hacer ejercicio y luego mantenerse. Yo creo que es una cuestión de mentalización. Lo que hablamos de la rehabilitación, por ejemplo, cuando uno, todo el mundo tiene perfectamente metido en la cabeza, tienes una lesión de hombro, de rodilla. Te operan, te ponen escallos, lo que sea, y luego rehabilitación. Y todo el mundo hace ese tipo de rehabilitación sin ningún tipo de problema. Yo creo que con el tema del corazón la gente tiene que cambiar el chip y es lo mismo. O sea, tienes un, en este caso, en el corazón lo que se sufre es un infarto, pues tienes que pensar que como has tenido un problema, tienes que rehabilitar. Y eso es una cosa que tiene que estar en la mente de todo el mundo, pues ya, porque además es una cosa que en Estados Unidos lo hacen el 80-90% de la gente que padece un infarto. Y en España un 30%. Estamos hablando de que... Parece un poquito ilógico, ¿no? Exactamente. Y yo creo que, y lo ves países así, en Suiza, países que son, que están, digamos, en la cresta de la ola, por así decirlo, son gente que hace mucha rehabilitación. Entonces eso es importante, que la gente se mentalice, que incluso si no ha hecho, por lo que sea, si ahora mismo alguien ha tenido un infarto hace cinco años y no hizo en su día rehabilitación porque no se hacía, pues que ahora, pues piense que nunca es tarde, ¿no? que siempre está a tiempo de empezar a entrenar, de empezar a rehabilitar el corazón, hacer ejercicio físico y hacerlo siempre supervisado. Porque una persona infartada, una persona trasplantada, una persona operada, no es una persona postrada de por vida, ni muchísimo menos. Para nada. Eso era un concepto, la cardiología ha evolucionado muchísimo en los últimos 30 años. El infarto cuando, en los años 60 o 70, se trataba en reposo en cama y la gente, la vida le cambiaba porque claro, ya solo el tratamiento del infarto ya te modificaba tu vida, eso se vio que era un error, y lo que hay que hacer es moverte rápido y rehabilitarte rápido porque el tiempo que estés parado es el tiempo que va en tu contra. Y de hecho, los ingresos después de un infarto cada vez son más cortos, la gente está hospitalizado una semana, salvo que tenga algún tipo de complicación ya y rápidamente tiene que volver a hacer su vida normal. Pero claro, tiene que hacerlo con alguien supervisándolo porque si hace su vida normal por su cuenta puede tener un problema y no darse cuenta. Entonces, claro, es importante que eso lo haga no a los locos sino con alguien encima que le diga pues mira, por aquí puedes coger, por aquí no, te vigilamos en este sentido, que puedes comer, que no puedes comer, ese es otro tema que da mucho jugo, porque claro, la gente, de repente tú tienes una vida, una forma de comer y de repente te dan un papelito, dieta pobre en grasas, animales, no sé cuánto, y tú no sabes oye, qué puedo comer, qué no puedo comer, pues tienes ahí a un nutricionista que te dice mira, este tipo de alimentos come esta cantidad, este otro tipo de alimentos come esta otra cantidad y eso te orienta muy bien para tu vida diaria. Pueden comer de todo, lo único que no pueden abusar evidentemente. Claro, hay cierto tipo de alimentos, o sea, las grasas animales, por ejemplo, deben ser evitadas. Deben ser evitadas en la medida de lo posible, la sal también debe ser evitada. Exactamente, son dietas que deben evitarla, nosotros somos como, yo digo de broma muchas veces, nosotros somos como los curas, quitamos todo lo bueno. Todo lo que engorda, todo lo que está prohibido es todo lo que no se puede. Todo lo que está prohibido. No, pero sí, es cierto, creo que la grasa hay que intentar evitarla en la medida de lo posible, tampoco se trata de que sea sopite o en caldo, ni yogur todo el día, ni tortillita francesa, se puede comer, necesita el organismo comer más o menos de todo, legumbres, pescado, a ti te han quitado de la dieta, a ti te han puesto una dieta, pero no te han quitado todo lo que tú querías. A mí nada, a mí nada, amigo, se puede comer de todo, como estás diciendo, además la comida es muy rica, lo único que no hay que abusar de lo que siempre abusamos, que son las patatas fritas, que son el pan, que son las bebidas refrescantes, por ejemplo, en mi caso, con perdón, soy una bubiciosa de la Coca-Cola, y eso es, siempre me han dicho los médicos, tú dejas la Coca-Cola y te desinflas como un globo. Siempre me han dicho los médicos este tema. Y otra de las cosas importantes, aparte de la alimentación, y siempre te cambian, toda la semana te ve el nutricionista, nuestro amigo Felipe, y qué tal, cómo te ha ido, regulado, bien, no sé cuánto, muy rica, pero que poca cantidad, aunque mucha, me ha sobrado. Te cambia siempre, siempre te cambia la dieta, de una semana para otra, o si tú no estás conforme con una, no hay problema, él te lo cambia por alguna más adecuada, a tus gustos, ¿no? En todo sentido. Y una cosa muy importante también, aparte de la alimentación, y aparte de la gimnasia, el estiramiento, porque hay que ver cómo tenemos los músculos en tensión, por el trabajo, por esta tanta, ¿verdad? En una silla, las rodillas, ¿no? Que a lo mejor te empiezan a doler, por esta tanto tiempo sentada, ¿no? Cómo te estiran, qué bueno eso, el estiramiento, no nos damos cuenta hasta que no nos estiran, los brazos, y las piernas, y el cuerpo, de cómo tenemos el cuerpo, agarrotado, como la bisagra, ¿no? ¿Cómo suben las escaleras de aquí, de la casa? Me da vergüenza, pero lo voy a decir, yo subía antes, que son pocas escaleras, y además son escalones buenos, no son, al segundo piso, que está el jefe, con el corazón en la boca, ¿eh? Me sentía los latidos, aquí en la boca, ¿eh? Y desde que estoy yendo, sinceramente, que no es porque él esté aquí, ni porque estemos hablando, lo delante de la tele, ¿no? De las cámaras, ya no, ya no tanto, ya muchísimo menos. Además, incluso vas por la calle, vas por la calle, y te sientes como yo siempre he ido, muy ligera, yo siempre he ido ligera por la vida, porque siempre he tenido que hacer muchas cosas, ¿no? Y antes de ir al gimnasio, me sentía, de verdad, y perdón por la expresión, me sentía una vieja, ¿no? Pero era por el cansancio, era por la pesadez que tenía, ¿no? Y yo no me quería sentir así, y ahora me siento ágil, es como el símil de una pluma, ¿no? Una pluma o algo, un saco de patata, pues ese símil, ¿no? Me siento ahora como una pluma, y eso que todavía me falta un montón. Bueno, eso es poquito a poco. Ese, este es un claro, creo, o puede ser un buen ejemplo, doctor Rafael, de un corazón como el de Manoli, no acostumbrado para nada al ejercicio físico, y que bueno, que se puede haber rodeado de mayor cantidad de grasa, puede ser, o de materia grasa, de la habitual, que se va abriendo paso, ese corazón poquito a poco formado, se va abriendo paso, para recuperar a ella, y dotar a su organismo de mayor flexibilidad, agilidad, fortaleza, esfuerzo, etcétera. Eso es lo que tú has dicho, ¿no? Yo creo que Manoli es un claro ejemplo, ¿no? De que cualquiera puede conseguir lo que se propone, con un poquito de ganas y en un sitio adecuado, no hay bien orientado, pues no hace falta que puedas empezar con 20 años, con 30, con 40, que tu cuerpo se va a adaptar, tu cuerpo se adapta porque el organismo se adapta a todo. Bueno, y señoras con 80 años también, ¿eh? Por supuesto, y niñas con 14 y 15, ¿eh? Que da gusto de ver a las señoras de 80 años, ¿eh? Cómo se hace en la cinta, la cinta. Yo tengo que estar agarrada cuando hago la cinta, pero ellas van así, la mar de bien, ¿verdad? La cuestión es adaptarlo, ¿no? Es adaptar al tipo de persona, a la edad, a las condiciones físicas y poquito a poco ir aumentando el nivel de esfuerzo. El tener, yo creo particularmente que el tener detrás a profesionales como el doctor, un excelente cardiólogo, en recuperación cardíaca y en vigilancia, tener a los nutricionistas, el tener a gente como Pablo, Carlos, como todos los que hay allí. Tomás, ¿no? Son todos. Tomás, son todos. Que no te dejan, que están siempre pendientes de ti al lado, ¿eh? Claro que aquí lo hemos visto alguna vez, que no es un lugar en el, no es un gimnasio, es un lugar de recuperación y de ejercicio. No es un sitio en el que te sueltan, ala, y tiene que estar usted aquí una hora y al cabo de una hora se va, ¿no? Allí están pendientes de ti, continuamente vigilando, bueno, ¿cómo se llama? Pulsómetros. Pulsómetros, efectivamente, puestos para vigilar el ritmo cardíaco de las personas. Volvemos a repetir que en CardioCenter se recuperan personas infartadas, trasplantadas u operadas o que han tenido alguna dolencia del corazón. Y también sanas. Y también sanas. Todas. Todo el mundo. Eso es una garantía. Verdad. Yo creo que esa es la clave, que es una mezcla de todo, ¿no? Una mezcla de un sitio de entrenamiento personal para hacer ejercicio y mantenerte en forma y un sitio en el que tú, si no lo has estado nunca o has tenido alguna enfermedad, empezar a estarlo, ¿no? Y ese sitio que tiene ese equilibrio de tipo de gente que va y de un equipo multidisciplinar que trata todos los pilares, pues yo creo que es la clave del éxito en este tipo de cosas, ¿no? Es importantísimo el programa de rehabilitación cardíaca que se lleva a cabo en CardioCenter, en Wulnes CardioCenter, por aquello de lo que va a repercutir beneficiosamente en la salud, no solamente por el ejercicio físico en sí, que ya de hecho es saludable, sino por lo que es estimular nuestro corazón. Es el que nos mantiene ahora mismo sentados aquí o nos permite desplazarnos o nos permite hacer cualquier tipo de actividad. Igual que nos gastamos tiempo y dinero en mantener en condiciones el coche, por ejemplo, porque es quien nos lleva y nos trae. Qué mejor máquina, ¿no? Que la nuestra. Por eso digo, si no mantenemos nuestra máquina, nuestro motor en condiciones, pues flaco favor le estamos haciendo al organismo. Claro, claro, yo creo que es fundamental. Esta noche es una noche, y también mañana, en la que muchos se van a mover, se van con la familia, etc. Miedo me da. Miedo me da, doctor. Miedo me da. No, pero... Lo llevo exceso, ¿no? Claro. No, lo decía por una cosa. Lo decía porque muchos se van a desplazar, bueno, se van de Cádiz con la familia afuera, o de fuera vienen a Cádiz con la familia. En algunos casos son personas, no tienen por qué ser mayores, que quizás tengan algún tipo de dolencia, que estén aquejados, de algún tipo de dolencia cardíaca, y no sé por qué suele ocurrir, pero siempre suele suceder que cuando alguien se pone enfermo lo hace en una noche como la de hoy y fuera de su casa. ¿Cómo hay que actuar, doctor, si por cualquier circunstancia esta noche alguien presenta lo que puede presumirse como un cuadro de una patología cardíaca? Bueno. Muy complicado. Complicado. De entrada esperemos que no... Pues yo digo, ojalá que no le ocurra a nadie, pero... Bueno, yo creo que eso te pasa cualquier cuadro agudo de esto y tienes que avisar a la ambulancia, al 061... Es difícil que ya nadie se muera de un infarto, ¿verdad? ¿Eh? Que es difícil que ya nadie se muera de un infarto. Bueno, es difícil que se mueran en el hospital, la mortalidad. El infarto, la mitad de los pacientes que sufren un infarto se mueren antes de llegar al hospital. Antes de llegar, por falta de... Hay gente que tiene, lo que llama a la gente la muerte súbita, ¿no? Gente que a lo mejor está durmiendo y aparece... Son cosas que, por desgracia, pasan y seguirán pasando porque el corazón, como en la vida real, es muy traicionero. Y pues hay cuadros que no avisan y no da tiempo. Los que sí da más tiempo de tratar son los que avisan. Si alguien tira un dolor, que todo el mundo sabe identificar el dolor del infarto y llega a tiempo a que lo vean los médicos y llega al hospital, en esos casos sí la mortalidad ha bajado muchísimo en los últimos años. Pero por desgracia hay un porcentaje de pacientes que siguen escapándose de llegar al hospital y eso no se puede hacer nada. No va a ocurrir, ojalá. No va a ocurrir. Lo que uno tiene que tener simple en mente es saber identificar. Exacto, el dolor. ¿Y cuáles son? ¿Y cómo son? El dolor del infarto es un dolor típico centro torácico, opresivo, que se puede irradiar a mandíbula, a espalda o al brazo izquierdo, que es lo que la gente siempre teme. Lo identifica como un dolor mantenido, que se acompaña a veces pues de sensación nauseosa, de sudor, que es lo que se llama el cortejo vegetativo, que uno cuando se pone... Efectivamente. No va a ocurrir, repetimos, pero por si acaso o porque puede ocurrir, como todo en la vida, caso de que detecten o alguien pues tenga ese pequeño problema y lo va a explicar el doctor, rápidamente a un servicio de urgencia o a una ambulancia para que le salgan a un hospital. De los excesos que hablaba Manoli anteriormente, esta es una noche de excesos. No sé por qué y también mañana hay todas las fiestas que tenemos por delante. Se puede comer de todo, podemos comer de todo, pero con un poquito de moderación. Sin pasarse, exactamente. Como todo en la vida, hay que tener un poco de equilibrio. Comer de todo, pero no pasarse. Hay gente que se cree que después de la Navidad se va a acabar la comida. O el mundo. El mundo, no. Verdad, con toda un poquito de cosas van a haber tanta comida juntas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay que comer, evidentemente son días especiales, estás con tu gente querida y luego son días en los que comes cosas que habitualmente no comen, mariscos, carnes especiales, pues tienes que comer de todo, pero comer con moderación. Es bueno, como decía Felipe, concretamente Felipe Mozo, desde aquí un día, hablando precisamente de estas fiestas, durante las fiestas, después de un más o menos atracón de cosas que hemos comido por encima de lo normal, pues hacer algún día depurativo a base de caldos, a base de verduras, que depure, que limpie el cuerpo de todas las toxinas, porque no dejan de ser toxinas. Es bueno a mí en eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que siempre es bueno. Y si es posible, si estamos de vacaciones, si nos damos un atracón esta noche y mañana, el miércoles, si es posible, correr un poquito y andar. Hombre, eso siempre, eso no dejarlo, no dejarlo. El que haga ejercicio físico que no lo deje y el que no lo haga, pues andar es fundamental. Si no vas a hacer así ejercicio físico intenso, por lo menos un buen paseo que vas a... Es bueno. Sí, sí. ¿Tu cena de noche buena cómo va a ser, Manoli? Pues no lo sé, todavía. ¿Con mucha grasa, sin poca grasa? Bueno, no lo sé. Pero a mí lo que más me gusta de la Navidad no es... Bueno, de la Navidad, de la comida, de la Navidad. No es la comida. ¿Te gustan los dulces? Es la tapa. Ah, el tapeo. A mí me gusta más tapear. Oye, el pago, la carne, lo que sea, no. Yo tapear, me gusta más estar tapeando, cogiendo. Los langostinos no engorda, doctor. Me haces usted antes de los langostinos y a mí lo que engorda es esta salsa rosa que se le echa por encima. Depende del número de langostinos que te tome también. y los langostinos. Está bien. Hombre, ¿cómo decía aquel? Él dice, yo no como pan porque el pan engorda. Y dice, no, me gusta el pan, no engorda. Engorda lo que le mete dentro del pan. Por eso es lo mismo. Bueno, y el jamón tampoco, pero si te lo come con pan y con muchos picos, pues también. Claro, claro. Claro que sí. Hombre, los langostinos, yo no sé, el marisco no es un, no sé si tiene muchas calorías o no. No, no, nada. No tiene nada. Pero vamos, lo que decíamos, aunque no tenga muchas calorías, tampoco te puedes tomar un kilo de langostino. Ah, claro. Eso es malo también, porque puede ser también nacido para la salud, puede levantar el ácido úrico y muchas cosas. No sé yo, hablando así de comida, es bueno como dicen, como nos decían de niños, en casa después de comer marisco tomar un vaso de leche. O eso ya no lo sirve para nada. Pues yo no lo he hecho nunca. O ha servido alguna vez para algo. La verdad que yo no, es la primera vez que no, no, no. Yo también la primera vez que lo escucho. A mí me lo decían, después de comer marisco un vaso de leche que se anulaba no sé qué bacteria que el marisco suele llevar. ¿Por qué lo lleva el marisco? Simplemente que no te intoxicas o ya está todo controlado. Pero a mí siempre me decían de pequeñito, después de comer marisco un vasito de leche. Ah, pues yo no lo he escuchado nunca. Yo nunca lo he tomado desde luego, pero... Yo a veces que sí, a veces que no. Depende cómo me pille. Pero en fin, en cualquier caso, de lo que se trata es que esta noche que ya nos marchamos, que Manoli tiene que terminar de preparar y entrar dentro un poquito en el programa y esta noche se pase tranquila, en paz, que disfrutemos, que disfrutemos mucho más con la familia y con los que estamos que con la comida, con la mesa y que mañana, bueno, que también mañana es el día de Navidad, pero que al miércoles lo acaba de decir toda una voz autorizada como el doctor García de la Borbolla Fernández, médico cardiólogo de CardioCenter, que es importante que no castiguemos en exceso al corazón que ya bastante lo tenemos castigado y que si es posible le demos una alegría a vez en cuando, como está haciendo Manoli con su tratamiento que ha parado, ha pensado y ha dicho por aquí, mejor de la forma de hacer ejercicio, ha perdido peso poquito a poco, su corazón se está habituando a llevar una vida mucho más ágil y todo lo que la supervisión de un equipo en el que está, como decíamos anteriormente, también el cardiólogo. Y vas a continuar, ¿no? Hombre, claro, lo que estoy intentando que sea un estado de vida y que no sea una obligación, sino que sea un placer ir al gimnasio y ya tenerlo de por vida, pero no como obligación, ¿no? sino algo que vas por gusto y porque es eso, un estado de vida y de estar mejor y más sana, ¿no? Y además que es así porque en 15 días lo estoy comprobando tan perfectamente y con no tanto sufrimiento ni como yo me creía, ¿no? Y los resultados ya lo estamos viendo. Además, no lo digo yo, me encuentro gente por la calle que me dice Manoli, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Se nota. Entonces, eso es buena señal. Sí, está mucho más ágil, está consiguiendo estar contenta consigo misma, que es de lo que se trata, y está consiguiendo pues una calidad de vida que antes a lo mejor no tenía desde el punto de vista de la salud. Yo siempre soy de la opinión que desde el punto de vista estético es importante pero no es fundamental. Pero la salud, sí, porque es lo que tú hagas por tu cuerpo y te lo va a agradecer tu cuerpo mañana. Claro, y además, decirle a todas las personas que le pasen como a mí siempre me ha pasado, que me da mucho coraje a hacer gimnasia, que no me gustaba absolutamente nada, y siempre le ponemos pega diciendo es que no tengo tiempo. El tiempo se busca y se encuentra. Cariocente está abierto todos los días desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche de forma ininterrumpida. En la avenida de la Marina número 5 de Cádiz, en Bahía Blanca, por tanto no hay excusas para que se busque ese hueco. Y los sábados por la mañana también. Y sábado también está abierto para mí hasta las 3, creo que hasta las 2 o 3. Sí, hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde, con lo cual yo creo que no hay ningún tipo de excusas. Nos gustaría contar en otra ocasión si es posible con el doctor. Sí, por supuesto. Yo estaría encantado siempre que pueda. Para conocer qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer porque lo que tenemos que hacer lo sabemos. Pero lo que no tenemos que hacer también lo sabemos y lo hacemos encima. Pero ha sido un placer, doctor. Igualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Manoli, que tú dentro de un poquito estás por aquí también. Pues nada, seguimos. Y enhorabuena por esa importante decisión que has tomado en tu vida. Y yo muchísimas gracias a este gran equipo de grandes expertos de Cardio Center, a todas esas personas que nos escuchen y le pasen como a mí que no le guste mover las piernas ni los brazos ni el cuerpo, que vayan y no lo dejen para mañana porque se van a sentir muy felices si dan ese primer paso y más con expertos como ellos. Por supuesto. A ti te digo feliz Navidad ya cuando nos vayamos ya esta tarde. Pues feliz Navidad. Feliz Navidad. Y dentro de un poquito nada, cinco o seis minutos aquí está Manoli en este mismo lugar con su gente de Cádiz. Gracias a los dos y digo felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos y no lo vamos a hacer como habitualmente lo hacemos con las imágenes de Cádiz ni con la música que le ponemos habitualmente. De forma un poquito más alegre de la mano de Boni M y con estas imágenes que van a ver... ¿Qué te gusta esa canción, Guillermo? A mí me gusta mucho. ¿Qué recuerdos te trae a ti Boni M porque es que todos los años la pone, Guillermo. Yo creo que identifica lo que es la fecha, ¿no? Digo yo. Oye, oye, pero ¿a ti te traes recuerdos ese Boni M Pues hombre, fueron uno de los grandes grupos de mi época, ¿no? Y tampoco que olvidarlo. Pero el recuerdo es tuyo. Pero con esas imágenes de una ciudad que se ilumina y con los nacimientos que son los protagonistas en estos días y con este nuestro deseo que pasen una muy feliz Navidad Nochebuena y Navidad y hasta el miércoles muy buenos días. ¡Gracias!